Un soldado perdió la vida luego de recibir un disparo accidentalmente por uno de sus compañeros en el interior de la 6ª Brigada de Infantería, quien fue trasladado aún con vida al Hospital San Pedro de Usulután, pero murió cuando era estabilizado. No se puede andar desarmando el arma si no está en presencia de un superior donde los está supervisando. Sin embargo, por la confianza que él tenía y que no era un soldado recluta, lastimosamente la manipulación, un descuido, él desarmó el arma pero no se fijó que tenía un cartucho en recámara. Él le sacó el cartucho, en la escena del delito se veía, sacó el cartucho, quedó en el piso, pero no le había sacado el cargador al momento que la despejó el arma. Entonces automáticamente él le sacó y volvió a cargar el arma. Ese fue el descuido que él cometió. El fallecido respondía al nombre de William Josué Ortés Martínez, de 25 años de edad, y residía en el municipio de California. Hoy se presentó a la Brigada Tragosar de Licencia, sin saber que sería su último día de trabajo. Él ya tenía aproximadamente dos años y medio, ya era soldado reservista, no es soldado de tiempo de servicio militar obligatorio. El tiempo de servicio militar obligatorio lo cumplió en julio del año pasado. A la investigación de este caso se sumaron la PNC y Fiscalía para determinar cómo sucedieron los hechos. Mientras tanto el soldado Astul Coreas, responsable de la mala manipulación del arma y que puso en luto a la Fuerza Armada, fue privado de libertad para afrontar un proceso legal en su contra. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.